Diana Sánchez rompe en llanto tras rebelar asalto llegando a su casa y Gisela bromea con el tema. La bailarina peruana Diana Sánchez no pudo detener las lágrimas tras hablar sobre el traumático momento que vivió al ser asaltada con arma de fuego, tras salir de ensayos de reinas del show. La verdad para mí es muy difícil, yo quiero ser sincera con esto, he tenido una semana muy complicada a cotón. Por otro lado también manifestó que no es la primera vez que pasa por un asalto de este tipo y que producto de ese robo se había ido del país. Y según manifestó no se siente segura porque los agentes policiales no habrían hecho nada para detener a los asaltantes ya que aquellos delincuentes son muy peligrosos. Yo fui a hacer mi denuncia como es el procedimiento, los encontraron, identificaron y todo. En vez de sentirme como respaldada me sentí más asustada, señaló. Y te han tenido además que ayudar porque Diana a raíz de la primera vez que le pasó, pues quedó de verdad muy asustada, diríamos como tocada por esto. Y vuelve al Perú, por esa razón ella decide, Morela, irse a vivir fuera. Por esa razón, vuelve a Perú, está un poquito y vuelve este asalto. Fuiste a la comisaría y en la comisaría te dijeron de que eran delincuentes muy bravos y que mejor no los denuncies. Yo intenté hacer la primera oportunidad que sucedió esto, todo ese procedimiento que normalmente una persona debería hacer. Y bueno, encontraron, los identificaron y todo y en vez de sentirme como respaldada me sentí como más asustada, ¿no? Y en realidad no es las cosas de valor lo que nos roban, nos roban nuestra tranquilidad, nuestra paz. Por su lado, la ceñito no se cayó y bromeó con el tema del asalto. El asalto fue con Andrés. Andrew el año pasado tenía braques, pero ya no están. De repente son tan malos que te quitan hasta los braques. A mí cualquier cosa, menos las extensión, refirió entre risas. ¿Fue con Andrés que ocurrió el asalto? Exactamente. ¿Andrés? Y Andrew, Andrew también se puso más nervioso que nadie. Andrew tenía una cosa que el año pasado tenía todo eso que se había puesto para arreglarse los dientes, todo eso lo quiten. Y claro, estaba con sus braques, pero no, ya no están, ¿no es cierto? No, por repente son tan malos que te quitan los braques. Yo, yo, no, no. A mí cualquier cosa, menos las extensión. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, activar la campanita para más novedades. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.